El enemigo toma Bravo. Perdimos Bravo. El enemigo tiene Bravo. Ataque de misiles enemigos. UAV enemigo en línea. En la de los primeros terminados. ¡Suscríbete! ¡Gari! 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 Toma la gara. Sí, ¡ahora! ¡Tenimos Alpha! ¡Charlie seguro! y 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 pero dios mío descanso del franco me tiene me tiene ya 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 dominio 31 y 8 tomo y defiende las banderas paquete de ayuda y 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 Tenemos un taso negativo de aquel lado, menos el primero, diablos, qué dichoso.